Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leaner en la verdad y vivir la verdad. Bienvenido a Senda. Bienvenido a Senda. Dios les bendiga, Iglesia Senda. Me siento contenta de estar nuevamente con ustedes. Yo sé que usted nos está sintonizando a través de YouTube y le damos las gracias a todos los amigos, a toda la Iglesia Senda que se está conectando en esta noche. No me cabe duda que Dios tiene una palabra hermosa para nosotros hoy. Dios tiene un tiempo preparado para nosotros en esta noche. Pero antes de hacer una oración para comenzar, simplemente quiero decirle a la Iglesia Senda que les hemos extrañado grandemente. Ha sido un periodo, ¿verdad? Un poquito difícil. Les hemos extrañado, pero queremos decirle que les amamos con todo nuestro corazón. Así que estamos en expectativa de pronto abrir, ¿verdad? Que Dios ponga su mano y pronto podamos abrir, reabrir el templo. Así que estén en esa espera, estén en expectativa como estamos nosotros los pastores. Así que les saludo, póngase cómodo en su casa, siéntese tranquilo. Vamos a tener hoy una hermosa reflexión de parte del Señor y yo sé que Dios nos va a ministrar. Y así saludos a los amigos, a aquellos que se van a conectar también. Bienvenidos. Así que vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo que Dios ha separado para nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos permites estar aquí y que tú nos permites llegar a los hogares, llegar a las casas. Señor, yo te pido que tú tomes este tiempo, este momento donde tú nos vas a hablar, que quites toda distracción, todo aquello que pueda quitarnos el enfoque de lo que tú vas a hablar hoy. Te pido, Padre, que tu presencia esté con nosotros. Quítame a mí, ponte tú, Señor. Que tú estés en este lugar, estés en cada hogar, en cada amigo que nos está escuchando. Que tú, Dios amado, tu presencia esté ahí. Que tú ministres en esta noche, Padre. Que tú seas el autor, Dios amado, de la palabra que se va a dar aquí, Padre. Yo te doy gracias por este momento y te doy gracias por los hermanos que están allá, pero que estamos unidos como iglesia, como cuerpo. Te pido, Padre, que tu presencia esté aquí. Toma este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, tengo hoy un tema muy importante, recordando las cebollas de Egipto. La cebolla es un vegetal oriundo del Asia, pero consta de más de 6.000 años atrás antes de Cristo. Así que la cebolla es un vegetal que nosotros utilizamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero cuando usted piensa en las cebollas, usualmente cuando nosotros vamos para nuestra cena, nosotros no servimos un plato de cebolla. Usted no es típico ver una persona comiendo como cena simplemente cebollas. O no es típico que usted para un aperitivo de su hijo, usted en vez de darle una naranja, usted le dé una cebolla. No es típico, no es usual. Entonces es algo que usamos en pequeñas cantidades. Las cebollas las usamos en pequeñas cantidades. ¿Por qué recordando las cebollas de Egipto? Siendo la cebolla un vegetal que particularmente es uno de los vegetales que nos hacen llorar. La cebolla tiene una particularidad que cuando es cortada, sus células tienen una defensa, la propia cebolla tiene una defensa que cuando es cortada, ciertas partículas piden un químico que nos hace lagrimar, nos hace llorar. Y dentro de esa cebolla que nos hace llorar, el pueblo de Israel, si había tomado la idea o estaban constantemente, no querían olvidar las cebollas. No querían olvidar las cebollas. Si nosotros vamos a números 11.5, mire lo que nos dice. En Éxodo 16.3, también continúan el pueblo de Israel recordando las cebollas. Dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas a Moisés. Allá, mire lo que dice. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Si las cebollas nos hacen llorar, el pueblo de Israel estaba determinado a recordarlas. Mientras medito en estos pasajes, lo que yo veo que el pueblo de Israel trataba de recordar cuando dice que se sentaban, se recordaban cuando se sentaban cerca de las ollas, cuando comían las cebollas. Lo que el pueblo de Israel mayormente estaba recordando era su rutina diaria. Eran aquellas cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer. Aquellas cosas que tenían, como por ejemplo, que les daban seguridad, que creían que les daba seguridad. Aquellas cosas que eran materiales, que los llenaban. Y mientras ellos pensaban en esto, lo que pensaban era en su rutina diaria. Muchas veces, al ellos pensar en las cebollas, las cebollas son aquellas cosas que en nuestro diario vivir nos pueden llevar a hacer llorar. Nos pueden llevar a llorar. Hoy nosotros, iglesia, y usted que me está escuchando, hoy nosotros estamos viviendo momentos inimaginables. Nadie se pensaba que venía un momento tan crítico como el que estamos viviendo a nivel mundial. Pero para los virólogos, aquellos que se dedican al estudio de los virus, esto era, las pandemias eran algo latente que estaba por ocurrir. ¿Sabe? Para ellos no le tomó por sorpresa la posibilidad de una pandemia. Y esto ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado nuestra rutina diaria, ha cambiado lo que para muchos puede ser las cebollas, ha cambiado aquello que nosotros teníamos antes. El pueblo de Israel, mientras iba por Egipto, recordaba lo que tenía antes. Entonces, el cambio que ha venido ahora, mucha gente en cierta forma están recordando las cebollas. Si usted prende las noticias, hay personas que se han tirado a la calle en huelgas, muchos con rifles, con pistolas, con un equipo terrible, exigiendo sus cebollas, exigiendo su vida diaria, lo que es común. Aún hasta el presidente Trump ha dicho, me siento contento, estoy emocionado porque queremos abrir el país. Y aunque entendemos que está hablando de algo económico, que vamos a abrir la economía, en general estamos hablando de volver a nuestra rutina diaria. Eso es lo que se está exigiendo. Entonces, hoy yo quiero que nosotros echemos un vistazo a la rutina diaria que el estadounidense, el mundo, nosotros, la iglesia, la familia, muchas familias, a esa rutina diaria que antes de la pandemia nosotros practicábamos. Somos, yo diría, aquellas cebollas que comíamos, que nos hacían llorar y que lamentablemente muchos van a volver a probar. Muchos van a volver a probar. Cebollas que nos hacen llorar. Ese es el título. Y yo quiero que recordemos las cebollas que nos hacen llorar. Vamos a ir a unos pasos. ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué hace llorar al mundo? ¿Qué hace llorar una familia? ¿Qué hace llorar una iglesia? ¿Qué hace llorar a las personas que nos rodean? Y una de las primeras cebollas que yo puedo ver que ha impactado, estaba impactando el mundo, estaba impactando la sociedad, es la cebolla de la prisa. La prisa, hermanos, como un estilo de vida. La prisa como un estilo de vida. Y usted me dirá, pastora, pero ¿cómo usted me va a hablar que no tenga prisa de volver a mi vida diaria si llevo semanas aquí confinado en estas cuatro paredes? Si estoy aquí que estoy deseoso por salir. Pero yo quiero que usted entienda lo que vamos a hablar hoy. Yo no estoy hablando de salir a nuestros trabajos seculares en un orden, porque la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables. Pero el mundo en que vivimos, la sociedad en que estamos, vive este tipo de prisa, que lo vamos a definir así. Dice estar constantemente acelerado. Mire que terrible, sin detenerse ni hacer pausa alguna, es ir siempre contra el reloj, ¿sabe? Es ir siempre contra el reloj, es vivir en una constante actividad. ¡Qué tremendo! Yo tuve una de las conferencias hace un año pasado, fue a mi reloj le faltan horas, ayúdame a encontrarla. Una de las conferencias que dimos matrimoniales. Entonces es este tipo de prisa. Llega un pastor, donde otro pastor, un pastor muy sabio. Y este pastor le dice a ese pastor sabio, Estoy viviendo momentos difíciles, estoy viviendo momentos que quiero abrir mi corazón a ti, que quiero que veas, me siento un poco agotado, me siento cansado, siento que muchas cosas están sucediendo y las tengo que hacer y me preocupa. Quiero un consejo tuyo. Dice que se sentó, tomó una libreta, empezó a escribir porque sabía que ese pastor era un pastor sabio y dijo, voy a escribir en esta libreta toda la sabiduría que me pueda dar. Y mientras él hablaba, el pastor le dijo, simplemente mi consejo es, tienes que eliminar de tu vida toda la prisa. Y el pastor que venía a buscar la sabiduría, desesperado con su libreta, le dice, ¿y qué más? ¿y qué más tengo que escribir? Dime, dime más. Porque él quería acumular toda la sabiduría de ese pastor en segundos. Dime rápido qué más puedo hacer con mi vida, porque después de aquí tengo que hacer varias llamadas. Tengo varias reuniones y el otro pastor le mira y le dice, simplemente te tienes que detener, tienes que dejar la prisa. Simplemente le tiró una flecha de sabiduría. Él pensaba que le iba a tirar varias flechas, que le iba a llenar su libreta de varios consejos y puntos que los iba a ayudar en un futuro. Y que sí se lo dio, pero él no lo pudo captar en ese momento. Le dijo, eso es todo. Y el otro pastor le dijo, sí, eso es todo. Simplemente elimina de tu vida las prisas. El mundo actual vive a prisa. La gente vive a prisa. En la calle la gente, la sociedad nos empuja a vivir a prisa. Todo es acelerado. Todo es una constante actividad. Todo es un mundo precipitado. Y cuando yo veo eso, algo nos detuvo. Pero no nos detuvo por nuestra voluntad. Nos detuvieron las circunstancias. Hoy vemos un mundo vacío, las calles vacías. La gente apenas está reabriendo a nivel mundial todo. Pero hubo un tiempo donde estaba todo detenido. Y yo quisiera preguntar si al detenernos fue porque lo quisimos. No, fue por las circunstancias. Algo nos detuvo, pero no por nuestra propia voluntad. Cuando nosotros vamos a Ecclesiastes, capítulo 3, 1, dice, Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una pregunta y todo tiene su tiempo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante en mi vida que yo vivo? En el actual. Una de las equivocaciones que abundan mayormente, hermanos, en la mente, es que si nos apresuramos, vamos a tener más tiempo disponible. Esa es una de las, yo diría, mitos. Que si nos apresuramos, vamos a tener más tiempo disponible. Y lo triste es que no tenemos más tiempo disponible. Ese tiempo que creemos que ya hicimos una tarea, cuando nos apresuramos, tenemos un sinnúmero de muchas tareas más por tener que trabajar. No paramos. Hay un constante aceleramiento, hay un constante mover, hay un constante prisa, que nos lleva a no profundizar en tres aspectos que yo voy a hablar hoy. Proverbios 21.5 nos dice así, Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿De qué bonito ese versículo? Mas todo el que se apresura alocadamente, desciertamente va a la pobreza. Cuando el Señor en la Biblia, la palabra diligente, significa ser responsable, ser consecuentes, con nuestro compromiso con Dios. Eso es diligencia en la Biblia. Diligencia para el mundo es ser eficiente en el trabajo, y ser diligente en el trabajo. Pero en el aspecto espiritual, la diligencia es ser responsable y consecuente con nuestro compromiso con Dios. Honrarlo en todas las áreas. La persona diligente se mantiene enfocada en algo profundo. Pero me dice ahí que el que no es diligente, aquel que se apresura, aquel que vive a prisa, aquel que vive acelerado, dice que se apresura primeramente, dice la palabra, alocadamente. O sea, no hay una persona diligente, es muy contraria a una persona alocada, a una persona desordenada, a una persona que no piensa, alocada. Y me dice que ese tipo de persona va a la pobreza. Qué triste, porque yo veo un mundo así. Y usted me dirá, pastora, pero no todos los de la iglesia estamos así. Claro que no. Hay un pueblo fiel. Hay un pueblo como yo, como usted, quizás que está en la casa, y sabe que usted no vive así. Pero este mensaje va a llegar a otras voces. Y yo quiero que usted lo pase a otras personas. Porque vivimos apresurados, vivimos alocados, el mundo vive alocado, y esto nos está llevando a una pobreza espiritual, a una pobreza del alma. Y hay un daño en el estilo de vida apresurado. Hay un daño físico y hay un daño espiritual. El pueblo de Israel en el desierto, en vez de enfocarse en la quietud, en vez de mirar que iban hacia una tierra prometida, hacia una tierra de libertad, habían perdido la noción de los milagros. Habían perdido la noción que habían salido de una esclavitud. Habían perdido la noción de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y en un momento dado, en ese pensar, simplemente pensaban en las cebollas. Pensaban en las ollas cuando se sentaban en Egipto. Olvidaron la esclavitud. Olvidaron en ese momento que eran esclavos. Olvidaron que Dios los había sacado de una esclavitud, los había detenido en el desierto con un propósito. Pero estaban enfocados en esa cebolla. Estaban enfocados en eso. Perdieron la noción. Porque lo que lloraban era por su rutina diaria. Y es triste porque cuando estamos enfocados en las cebollas y no en el presente, olvidamos aprender lo del presente. Y muchos, tristemente, regresarán sin tener un aprendizaje. Otros regresarán con un aprendizaje, pero muchos, a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, regresarán sin haber entendido nada, sin haber tenido un aprendizaje. Porque en el presente, lo que están pensando es en las cebollas de Egipto, en la mi rutina diaria, aquello que me hacía sentir cómodo. Debemos recordar que la prisa nos hace personas incapaces de profundizar. Cuando yo digo incapaces de profundizar, somos personas superficiales. Wow. Y yo les traigo la definición de lo que es una persona superficial, iglesia. El diccionario enciclopédico de la Biblia me dice así, define la superficialidad como una actitud o preferencia para ver las cosas, las personas o los hechos, solo en los aspectos externos, desde la superficie sin entrar a fondo en la misma realidad. El superficial es sensorial, mira solo lo que lo aparente, se contenta con lo inmediato, mientras que el profundo analiza las causas, prevé las consecuencias, no se deslumbra por las formas, usa la inteligencia lógica y no se fía de los sentidos. Cuando yo miro esta definición, iglesia, la persona superficial es una persona que va a prisa, no es una persona que profundiza. La madurez necesita tiempo. La madurez necesita, para nosotros llegar a una profundidad, necesitamos estar en quietud. No podemos vivir acelerados, no podemos vivir a prisa. Y en la actualidad, el vivir a prisa, nos limita el aprendizaje, nos limita a la sabiduría. La sabiduría no corre con la prisa. La sabiduría, yo no puedo meter mi cabeza en el microwave y hundir el botón de la sabiduría. Porque no es así. La sabiduría requiere tiempo. Mire lo que nos dice el Salmo 90, 12. Dice la palabra del Señor así. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Aquellos que hemos entendido la brevedad de la vida, hemos sabido que la vida es tan breve que la debemos gastar en el Señor. Pero el mundo no ve la brevedad de la vida. Quizás hoy, que estamos viviendo un caos mundial, donde miles y miles de personas han muerto, mi respeto para esos familiares, mis condolencias para un mundo que llora hoy, miles y miles de personas, muertas, familiares dolidos, heridos. Este pasaje nos recuerda la brevedad de la vida. Ninguno quizás un mes atrás pensaba iría a morir por un diminuto virus, por algo que no lo veo, por algo que es tan pequeño que tenemos que verlo en un microscopio, por algo que es tan diminuto que uno dice, inimaginable. Pero la vida es breve. La vida de esta tierra es breve. La única vida que es eterna es la que vive en Cristo. Entonces, tenemos que entender. Muchos no han entendido la brevedad de la vida. Muchos no han entendido este pasaje. La vida es breve y en qué la tengo que invertir. ¿En qué la tengo que gastar? ¿En qué la tengo que enfocar? Porque si me quedo superficial, mi enfoque va a ser las cebollas. Si me quedo superficial, mi enfoque va a ser pensar en las ollas. Cuando me sentaba en las ollas con las cebollas en Egipto. Pero yo tengo que pensar más allá. Cuando yo miro Proverbios 24, 10, me dice, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Mire lo que Dios nos dice ahí. Y no te está hablando de débil de fuerza, que no puedas levantar un bloque. Me está hablando de una profundidad espiritual. Me está hablando de algo que a veces el mundo no entiende. Me está hablando de algo que es mucho más profundo. No puedo ser superficial para crecer en el Señor. Me dice la palabra del Señor, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Hoy vivimos un tiempo de angustia para muchas personas. Y son débiles. Se sienten desesperados. Se sienten angustiados. Viven más que pensando en las cebollas de Egipto. En ese tiempo en que se sentaban en las ollas. Cuando nos habla de debilidad es poca resistencia. Un carácter débil. Un carácter que puede llegar a pecar. Cuando nos está hablando de debilidad, nos está hablando de una debilidad espiritual. Nos está hablando que nuestros valores a nivel nacional y mundial se han perdido. y el único que tiene un valor real es la iglesia. Nos está hablando de personas con una fuerza limitada. No han profundizado, no han entendido el propósito de Dios. Dios nos dice claro en su palabra. No se puede seguir a Jesús a una velocidad corriendo. No se puede seguir a Jesús a prisa. No se puede seguir a Jesús pensando en las cebollas. Tenemos que adquirir profundidad. Y mire lo que nos dice Proverbios 4.5 Dice adquiere sabiduría. Mire que bonito. Desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Desarrollar buen juicio es profundizar en la fe. Cuando hablamos de juicio el juicio es la capacidad para yo discernir lo falso de lo verdadero. Para discernir lo bueno de lo malo. Pero muchos no tienen esa sabiduría. La Biblia dice que muchas veces el hombre se cree sabio en su propia opinión. Pero el sabio es aquel que sabe entender la profundidad y las riquezas de la palabra de Dios. Y yo digo a veces el peligro no es dice ahí un mensaje una cita de John Albert dice el gran peligro no está en que vayamos a renunciar a la fe sino que nos conformamos a una versión mediocre de ella. Mire que tremendo esa reflexión del doctor John Albert. Dice que a veces nosotros no negamos la fe pero nos acostumbramos a una fe mediocre a una fe superficial a una fe débil yo no sé yo humanamente usted puede sentir en un momento dado un poquito de tristeza porque le hace falta los abrazos le hace falta el cariño de la gente y en ese en ese vázquez me meto yo en esa canasta porque ha habido momentos en que dicho ay estoy triste no 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 está la iglesia no están ustedes aquí no está no está la congregación físicamente hace falta eso humanamente hace falta pero no he caído en desesperación nuestra fe la fe del cristiano es fuerte es profunda no somos superficiales hay algo más allá que nos mantiene con un carácter fuerte ¿por qué? porque estamos enfocados que el camino del desierto es el camino hacia la libertad eso lo habían perdido los egipcios mientras iban por el desierto que era el camino que los llevaba a la libertad no aprendieron nada no entendieron nada simplemente iban quejándose porque no tenían sus ollas ni sus cebollas ahí tenemos las cebollas hermosas no tenían esto no tenían lo que ellos creían era lo necesario que más nos puede hacer la prisa la prisa nos hace incapaces de amar la prisa es lo que está detrás de toda la ira y frustración de este mundo que va a velocidad la prisa de este mundo moderno el amor y la prisa son incompatibles mire hermanos son incompatibles hay una tensión constante que provoca guerras que provoca discordias que ha pasado ahora el mundo sigue acelerado si usted mira las noticias se han disparado las estadísticas de violencia doméstica hogares que están calmados aparentemente calmados en la casa quietud estamos todos ahí pero hay más guerra hay más violencia no hay quietud lo que aparenta quietud no lo hay la gente con prisa no tiene tiempo para amar no tiene tiempo para dedicar a otra persona no tiene tiempo para sentarse conectarse no tiene ese tiempo el amor requiere tiempo y si usted no tiene tiempo con sus personas físicas yo no me quiero imaginar como será el área espiritual porque dios no nos llama dios no nos habla físicamente como nos habla nuestra esposa o nuestro esposo como está mi vida espiritual si somos incapaces de amar a los que nos rodean cuanto más incapaces de amar a dios nos volvemos fríos nos volvemos personas superficiales y frías mateo 22 37 39 dice ama el señor tu dios que lindo con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente le respondió jesús este es el primer y el más importante de los mandamientos y el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo ama a tu prójimo como a ti mismo hay una frase ahí del pastor John Albert que me gustó dice la prisa no es solo un programa desordenado la prisa es un corazón desordenado que bello la prisa nos dice no es un programa desordenado es un corazón desordenado yo me pregunto y me visualizo en un ambiente de desorden si llegáramos a la iglesia y no hubiese un orden un programa desordenado el pastor no sabe que hacer los cantantes no han practicado el que toca la guitarra no sabe cuál es el tono todos estamos desordenados yo no sé si me toca ministrar o no me llamaron para allá pues deja ver que doy cuando hay un desorden se 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 y un corazón desordenado también lo refleja lo refleja en sus actitudes lo refleja en sus relaciones no puede amar no puede amar porque tiene un corazón desordenado tiene un corazón que no ha amado a Dios primeramente y si tú no amas a Dios primeramente menos puedes amar al prójimo bueno menos puedes amar a los que te rodean en este tiempo que yo he estado en mi casa hermanos me he dedicado a ver muchos documentales de aquellos sobrevivientes del holocausto nazi y no solo he visto eso he leído muchos libros cristianos pero me he dedicado de alguna forma a estudiar al pueblo judío y mientras yo veía las crisis yo dije wow como como debió tener adolfo hitler un corazón tan desordenado para hacer todo lo que hizo me han impactado porque he visto muchos testimonios de sobrevivientes del holocausto y digo esto es un corazón desordenado vemos gente con racismo eso es una nación desordenada eso es lo que nosotros vivíamos antes de la pandemia y yo le le ruego a Dios que hayamos tenido un aprendizaje cuando regresemos a nuestra vida cotidiana el desorden no nos gusta sé que todos ustedes y no me lo nieguen porque lo he hecho hasta yo teníamos un desorden en la casa en algunas áreas de la casa y nos hemos dedicado en esta cuarentena a organizar yo me he dedicado a organizar tomé al pastor lo llevé al basement y le dije vamos a limpiar el basement y botamos basura botamos basura nos pusimos a organizar nos pusimos a tener las cosas limpias me puse a organizarle su biblioteca ¿por qué? porque teníamos por lo menos un poquito más de tiempo las cosas desorganizadas se nos pierden a la vista no podemos ver la belleza no podemos profundizar entonces Juan 1 primera de Juan 4.8 dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces la prisa nos pone nos hace personas superficiales nos hace personas incapaces de amar y nos hace personas incapaces de escuchar la prisa nos hace precipitarnos a decisiones equivocadas mire lo que dice la Biblia en Isaías 42 20 dice tú has visto muchas cosas pero no las has gastado tienes abiertos los oídos pero no oyes nada mire que terrible nos hace la prisa las personas que están a una velocidad constante las personas que viven a prisa las personas que no se detienen las personas que no son profundas que no dicen déjame adquirir sabiduría con calma déjame sosegar mi espíritu déjame ver que puedo aprender hoy que puedo aprender hoy que no sabía ayer no entienden eso mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel tú has visto muchas cosas cuando yo pienso en esto me remonto a Egipto que no habían visto los egipcios habían visto plagas habían visto esclavitud habían visto dolor habían visto abuso habían visto contienda habían visto un mundo que los sochugaba una política un gobierno que los sumergía en una inmoralidad y el pueblo de Israel había visto esas cosas y el Señor le dice en el desierto cuando los saca hacia la libertad le dice pero no has gastado nada porque aún sigues pensando en las ollas y las cebollas de Egipto aún las sigues recordando tienes abiertos los oídos pero no oyes nada vuelve el Señor como que el peor peligro que nosotros podemos tener verdad no es que seamos ignorantes mucha gente no es que somos ignorantes es porque la vida cotidiana lo cotidiano nos puede llevar al descuido nos puede llevar a descuidar lo que tiene prioridad y eso fue lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel has visto cosas pero no las has gastado yo me supongo que mucha gente verá esto que está pasando varios muertos más pero hacia donde van hacia donde se dirigen esas almas hacia que precipicio se dirigen hubieron quizás haber escuchado quizás muchos de ellos vieron pero no gastaron y me preocupa donde están esas almas hoy quizás muchos de los que han muerto están con el Señor pero otros no sabemos estamos hablando de una pandemia a nivel mundial está Dios palpable en la tierra con la iglesia pero el pueblo no capta la gente no oye todo el mundo sabe de Dios todo el mundo dice conozco las bendiciones de Dios conozco al Dios de Israel conozco al Dios de las iglesias oh si cristiano que bueno pero cuando usted mira son superficiales no han captado nada no hay una esencia no hay algo que Dios quiere que captemos porque mientras sigamos pensando en las cebollas y no haya un aprendizaje Dios no se puede glorificar Dios no puede hacer cambios en nosotros y ellos no entendían nada el descuido es muy peligroso hermano yo quiero pensar que este tiempo de aparente quietud y digo aparente quietud porque quietud no es sinónimo de estar inactivo en el trabajo es lo que el mundo ve la quietud la aparente quietud puede ser un desastre dentro de la casa porque no hay quietud el único que da quietud es Dios yo mi paso estoy o mi paso estoy no hay quietud la aparente quietud puede ser un grave descuido cuando no estamos decimiendo adquiriendo sabiduría haciendo lo que Dios nos manda hacer puede ser peligroso filipenses 4 9 nos insta el Señor y nos dice lo que aprendiste y recibiste y oíste vuelve a enfocar esas mismas cosas que nos dice Isaías y viste en mí esto hacer y dice y el Dios de paz estará con vosotros el Señor recalca mucho que todos nuestros sentidos estén enfocados que tremendo es Dios no solo te estoy oyendo pero no te estoy mirando no no lo que oíste lo que viste lo que leíste lo que aprendiste tienes que estar enfocado y una persona enfocada es una persona que no está enferma de la prisa no está enferma de la prisa yo he dicho señor hay un momento dado que usted puede tener prisa por algo determinado pero no puede ser un estilo de vida no puede ser tu estilo de vida ni aún en lo espiritual porque si estamos tan a prisa olvidamos que en el desierto vamos camino a la libertad mientras yo estoy a veces aquí en la iglesia porque he venido a trabajar manteniendo pues nuestro distanciamiento con la secretaria lo primero que hago que llego es orar no puedo pasar mi día como que esto es más importante que aquello para mí lo más importante es mi Dios es estar ahí quien nos da la fuerza quien me hace fuerte en carácter es lo que he visto he oído he leído he captado he sabido que es estar en la presencia de Dios que es que Dios nos dé esa fortaleza otra otra de las razones que pueden ser cebollas en este mundo y que las tenemos que recordar es que antes de la pandemia el mundo vive a prisa pero el mundo también vive en un excesivo y constante trabajo los trabajos se han convertido en nuestro Dios para muchas personas se han convertido en no en un sustento de vida sino en un egoísmo de ascender y ascender y ascender y hemos quitado a Dios de nuestras vidas el pueblo de Israel estaba esclavo esclavo en Egipto porque trabajaban los tenían con trabajos forzosos trabajos terribles los lastimaban los latigaban porque Moisés huyó porque vio a un egipcio latigando a un israelita no eran trabajos fáciles no eran trabajos sencillos pero de alguna forma u otra el pueblo de Israel en el desierto dijo no yo voy a recordar mis cebollas y en el camino hacia la libertad solo pensaban en eso deberíamos recordar las cebollas que nos hacen llorar porque el trabajo es algo que ha hecho llorar a esta nación el trabajo es algo que ha matado las familias el excesivo trabajo porque dios nos manda a trabajar pero estoy hablando de una vida acelerada nos manda a trabajar en eclesiastes capítulo 4 versículo 6 dice mejor es una mano llena de sosiego que ambos puños llenos de duro trabajo y de aflicción de espíritu una de las cosas que yo he observado en Estados Unidos es que Estados Unidos está lleno de cebollas de pescado de carnes de abundancia como en Egipto pero carece de tiempo es una sociedad que va en picada y no quiero traer un mensaje negativo porque no quiero que usted allá se me entristezca mientras una sociedad sin Dios va en picada una sociedad con Cristo va hacia las alturas va de victoria en victoria pero yo sé que este mensaje lo va a escuchar mucha gente quizás que no conocen a Dios si están superficiales no han tomado la fe como Dios nos exige que las tomemos no le han dado el primado a Dios y Dios me dice ahí mejores una mano llena de sosiego de paz que ambos puños llenos de que de trabajo y de angustia y tenemos aquí esta abundancia y la rutina del diario vivir la rutina de este trabajar y trabajar constante nos quita el tiempo entonces es un país que no tiene tiempo es un país que vive acelerado que no para de actividad en actividad primera de tesalonicenses 4 11 me dice dice ahí la palabra del señor y que procuréis tener que tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios mire que lindo Dios nos dice lo primero que me dice procura estar en tranquilidad y ocúpate de tu negocio pero la gente no está en tranquilidad la gente está en prisa acelerado una persona a prisa no puede recibir órdenes puede cometer errores una persona que va a prisa no escucha como estamos diciendo aquí no profundiza ni en su trabajo ni en su vida espiritual no puede amar no toma tiempo para escuchar a las personas sería muy triste que las personas que vienen aquí a consejería yo esté desesperada mirando el reloj bebiendo déjeme tomar esta llamada discúlpeme me llamaron de aquí discúlpeme voy para afuera y la persona ahí sentada seguramente esa persona no vuelve a la sesión porque vio una persona desorganizada vio una persona acelerada vio una persona que no es profunda que no prestó atención y que no ama que no ama porque la gente requiere el tiempo y a veces no lo tenemos decimos no lo tengo porque pero es porque tenemos un corazón desordenado y vivimos en un país así vivimos en un país de abundancia de mucha cebolla pero no hay esa abundancia de lo que hemos los puntos que hemos puesto en tesalonicenses ahí nos vuelve a decir el señor procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que el que nos manda de la manera que me manda el mundo no de la manera que me manda dios y mientras buscaba los trabajos el profesor Jeffrey Pfeffer profesor de la universidad de stanford él escribió un libro que se llama muriendo por salario y yo leí el resumen de este libro en las páginas de internet muriendo por salario y este profesor explica ahí que el 60% de los trabajos en Estados Unidos son los causantes del estrés de los ataques cardíacos al corazón la gente los trabajos ya no son trabajo se abusa mucho de la gente en los trabajos y mientras yo escuchaba esto yo pensaba muchas instituciones hoy médicas y otros trabajadores se están quejando porque los hacen trabajar sin la debida cuidado de protección y la gente se quejan en las instituciones laborales porque ya vemos la gente como una máquina de producción no lo vemos como personas que tenemos que brindarle un cuidado que es mi prójimo que es parte de mí que lo tengo que cuidar él está hablando que vivimos en una sociedad en ese libro muriendo por salario él dice que ya hemos puesto nuestra comodidad nuestro trabajo como algo que nos está dañando cuando Dios lo puso para que fuera parte de nuestra felicidad empleados con estrés empleados con ataques cardíacos desatendidos llegan a la casa exhausto entonces vivimos en un país así acelerado y para concluir este mensaje esta reflexión de hoy nosotros tenemos que aprender a detenernos a estar solos a tener un estilo de vida sin prisa a no pensar en las cebollas y en las ollas como vivía el mundo antes como vivía Estados Unidos antes de la pandemia no podemos deshacernos de la prisa por nosotros mismos esto requiere disciplina requiere entrenamiento la prisa requiere entrenamiento Jesús nos enseñó esto Jesús en la biblia le enseñó a sus discípulos el estar a solas y Dios le enseñó a sus discípulos cuando usted va a lucas 5 16 dice pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba mire que bonito y marco 6 31 dice que Jesús les dijo vení vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer o sea Jesús dijo espera yo veo que viene una sociedad que va y viene eran muchos venían y iban y esto me recuerda a mí en las noticias cuando usted ve estos documentales que la ponen en un ritmo acelerado usted ve la gente que va y viene los carros que van y vienen a una velocidad terrible en una ocasión fui a varias veces he ido de vacaciones a la ciudad de Nueva York y casi no se puede caminar de tanta gente te chocan te empujan y no te dicen ni perdón porque la gente vive acelerada no hay tiempo para pedir disculpas no hay tiempo para decir sorry una vez en mis últimas vacaciones a New York cruzando por poco me lleva un taxi y yo digo ¿por qué? y ni se paró ¿por qué? porque vivimos una vida acelerada vivimos en un constante aceleramiento y me recordaba este pasaje de Marcos que yo creo que Jesús vio esto Jesús dice eran muchos los que iban y venían eran muchos los que estaban agitados apresurados eran muchos los que estaban deprisa que los querían ahogar usted no puede permitir que la sociedad lo oprima el pueblo cristiano tiene que ser diferente tenemos que ser personas profundas tenemos que ser personas capaces de amar y personas capaces de escuchar todo lo contrario a los puntos de la prisa porque Dios nos dio ese mensaje y Jesús yo creo que cuando vio que la gente venía y que ellos estaban como en un proceso de entrar en ese mismo movimiento de la sociedad que no podían casi ni comer Jesús hizo un alto yo tengo que mostrar con mi ejemplo a mis discípulos que hay que estar quietos que hay que estar tranquilos que hay que estar en quietud y mire lo que le dice le dice venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar me pregunto hoy y le pregunto a usted que me está oyendo hermano y a los amigos que se están sintonizando en que haces cuando te apartas que has hecho en esta cuarentena en que has invertido tu tiempo quiero que te analices bien lo he invertido pensando y desesperándome por las cebollas de Egipto por las ollas cuando me sentaba sobre ellas en que he invertido mi tiempo he sacado tiempo para crecer en sabiduría será que lo que aparentemente es quietud de trabajo laboral en la casa he seguido acelerada he seguido desenfrenada he seguido de una actividad a otra he escuchado gente que me dice ya no sé qué hacer he limpiado esto he limpiado lo otro he limpiado aquello y dentro de mí yo digo se habrá sentado a leer un libro se habrá sentado a profundizar en la palabra de Dios hay que leer hay que profundizar hay que decir señor este es tu tiempo estoy aquí contigo a solas y en quietud porque cuando yo estoy a solas con Dios como el señor jesús sacó ahí a sus discípulos le enseñó ese ejemplo cuando yo me voy al desierto que fue lo que no pudieron ver los egipcios cuando él me lleva al desierto a solas con Dios cuando estoy en la sociedad es otra Raquel diferente es otra Raquel distinta es otra Raquel con fortaleza con profundidad con sabiduría con amor una persona que sabe escuchar una persona que entiende la brevedad de la vida pero que entiende la importancia de la eternidad y ahí es donde está la clave porque mi vida es efímera pero mi eternidad mi vida física es efímera esto se va pero mi alma es eterna donde en que estoy invirtiendo mi tiempo en que aprovecho mis horas libres mire lo que dice Isaías 30 15 dice porque así dijo Jehová el Señor el Santo de Israel en la conversión y en el reposo seréis que salvos en la quietud y en confianza estará vuestra que vuestra fortaleza pero mire que triste termina este versículo dice pero no quisisteis digo yo sociedad de Estados Unidos mundo familia pero no quisisteis dice en quietud y en confianza estará estará vuestra fortaleza y cuando me dicen quietud y en confianza no es que yo me siento y estoy quieta es que en esa quietud hay un mover del Espíritu de Dios para traer sobre mi vida sabiduría y disciplina hay oración hay entrega hay devoción hay aprender eso es lo que me va a traer a mí confianza y estaré fuerte pero dice que muchos no quisieron por eso que muchos del pueblo de Israel perecieron en el desierto dice ahí esta frase de Thomas Kelly la gente de hoy toma mucho más en serio el tiempo que la eternidad wow toma mucho más el tiempo que la eternidad debemos pensar al revés tomar más en serio la eternidad que el tiempo este tiempo que yo vivo aquí me dice la vida que es pasajero que es muy breve la vida la brevedad de mi tiempo en la tierra tú que me estás escuchando es breve pero mi eternidad es eterna debo virar esa reflexión no tomar el tiempo con tanto énfasis y si darle importancia a la eternidad ahora si hay algo que la Biblia nos dice y concluyo con esto de lo cual si tenemos que tener prisa y lo dice claro la palabra del Señor el salmista David dice en el salmo 119 60 dice me apresuré contrario a lo que estoy hablando dice me apresuré y no me retardé a guardar que tus mandamientos si de algo tenemos que tener prisa es de que de apresurarnos en guardar los mandamientos de Jehová y a mí me encanta este texto final porque me enfatiza que lo único que me debe apresurar a mí es guardar la palabra de Jehová y esta palabra me da directrices en todas las áreas hermano en todas las áreas de mi vida entonces resumiendo recuerde que hay varias cebollas que estaban antes de la pandemia como la prisa como estilo de vida como el excesivo trabajo y todas estas cosas nos llevan a ser incapaces de tener profundidad incapaces de amar incapaces de escuchar y yo quiero que cuando usted regrese no hagamos como el pueblo de Israel hayamos tenido un aprendizaje en el desierto regrese una iglesia poderosa regrese una iglesia que entendió regrese una iglesia con más autoridad con más poder con más ímpetu una iglesia que sea una explosión a la sociedad que muchas veces no va a aprender el aprendizaje no va a entender como decía el Señor entonces yo confío en el Señor que así sea ahí que usted está en su casa vamos a hacer una oración y si usted ha escuchado este mensaje y usted dice Señor yo quiero cambiar mi vida yo no quiero pensar en las cebollas de Egipto yo no quiero pensar en las ollas donde antes me sentaba un aprendizaje me diste en esta temporada un aprendizaje me has dado a través de estas circunstancias yo quiero que tú ores y si tú quieres aceptar a Jesús como tu salvador tú vas a inclinar tus ojos ahí yo voy a hacer una oración por ti pero después de esta oración que yo voy a hacer por las personas que quieran aceptar a Jesús como su salvador quiero hacer una oración por nosotros como pueblo como iglesia como sociedad para que entendamos la importancia de no recordar las cebollas de Egipto y yo puse ahí recordemos las cebollas de Egipto pero el punto es que los recordaba el pueblo de Israel para mal las debemos recordar porque fueron cebollas que nos hicieron llorar y no podemos volver a caminar ahí no podemos volver a ese lugar tenemos que tener un aprendizaje tenemos que haber tenido una enseñanza así que yo quiero vamos a orar y voy a orar primeramente por aquella persona que dice yo quiero aceptar a Jesús yo quiero aceptar al Dios de poder al Dios que me dice la palabra te dice que lo único que tienes que tener prisa es en venir al Señor en seguir sus mandamientos así que oremos Señor Jesús yo te doy gracias yo te doy gracias por las personas que estuvieron escuchando esta palabra yo te doy gracias Padre por este tiempo por esta palabra poderosa que tú has puesto y que tú has dado a tu iglesia y a los amigos que nos están escuchando Padre si hay algún amigo que ha aceptado a Jesús como su Salvador yo te pido Padre que le bendigas que le perdones sus pecados que lo ayudes Señora cuando se reabra la iglesia a tener un lugar donde pueda congregarse clamo para que limpies sus pecados Señor escriba sus nombres en el libro de la vida ahí que aceptaste a Jesús como tu Salvador pídele perdón por tus pecados que entre a tu corazón que entre a tu vida Señor Jesús en tus manos están cualquier persona cualquier hermano que haya aceptado a Jesús como su Salvador también clamo por la iglesia Señor estamos aquí ante tu presencia a Dios y hemos dado una palabra Padre permite que este tiempo Padre nos haya dado una enseñanza y que venga una iglesia poderosa una iglesia profunda una iglesia más fuerte en la profundidad una iglesia más fuerte en amar una iglesia más fuerte en escuchar una iglesia que entienda Padre el valor una sociedad que pueda entender esto Señor clamamos para que tu presencia sea impartida en medio de nosotros y que cuando lleguemos a este lugar Dios amado tú Dios hagas con nosotros una explosión espiritual para la sociedad para la comunidad para la gente que nos rodea que seamos personas Dios amado que llevemos luz pero una luz diferente que llevemos paz la paz tuya no vivimos a prisa no nos conformamos como el mundo se conforma somos diferentes somos personas diferentes Señor y te damos gracias por la fortaleza que le has dado a la iglesia te doy gracias por iglesia senda de restauración porque es una iglesia viva es una iglesia que tiene su grupo fuerte es una iglesia poderosa en el Señor así yo lo creo Dios porque yo sé que tú has plantado esta iglesia aquí con propósitos y lo seguirás haciendo en tu nombre te damos gracias Señor y oramos Padre también por todo nuestro cuerpo médico bendice los doctores bendice las enfermeras a nivel mundial bendice Padre clamamos por los que han perdido familiares que traigas paz a su corazón gracias Padre porque aún en medio de esta circunstancia el pueblo tuyo piensa en ti no estamos pensando en cebolla no estamos pensando en las ollas del pasado queremos recordar la enseñanza lo que tú nos enseñaste hoy gracias Señor por este momento en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Dios me los bendiga y Dios me los guarde les extrañamos así que pronto nos estaremos viendo bendiciones gracias por unirte hoy a nuestro servicio de adoración si es su primera vez por favor déjenos saber dejando un comentario en este chat también no olvide de compartir darle like a esta transmisión en vivo para bendecir a tus familiares y tus amistades también no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba iglesia senda thank you so much for joining our live transmission today in these times more than ever it's so important to find content that lifts you up and inspires you so thank you so much for joining us and we invite you to share this transmission like it comment it and share it with your family and friends so that they can also be blessed if this is your first time please let us know we would love to reach out to you please leave a comment and someone from our team will get back to you don't forget to follow us on all of our social media accounts at iglesia senda gracias por unirte con nosotros hoy y ahora de nuevo a nuestra transmisión en vivo gloria a dios por tal tremenda palabra que dios nos ha dado en este día yo no se usted pero yo he sido edificado también he sido retado y ministrado con la palabra del señor yo sé que a lo mejor usted no se esperaba la enseñanza de esta manera recordando la cebolla de egipto sin duda verdad la aplicación que dios ha traído a través de los labios de la pastora raquel ha sido algo que nos ha enfrentado a lo que es importante y saber que no podemos andar con prisa sino que tenemos que estar prestos y dispuestos para que dios haga su obra completa quiero dejarlo con estas palabras la vida dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la ha de terminar gloria a dios por esa promesa hermosa estamos confiados en ello así que amados hermanos damos gracias al señor por lo que dios ha hecho hoy y quiero exhortarles para que el domingo esté nuevamente conectado con nosotros a través de este medio tenemos el privilegio de tener a nuestro hijo a giovanni velez que va a estar administrando la palabra de dios desde este lugar para edificar su vida también tendremos nuestro grupo de alabanza con música en vivo para llevarnos delante de la presencia del señor y hacer que su presencia descienda en medio donde estamos nosotros así que yo les invito para que esté con nosotros el domingo y luego también el martes en la noche de clamor oro para que la paz de dios sea con ustedes y que la luz de cristo brille sobre su rostro hoy mañana y siempre muchas bendiciones gracias por acompañarnos el día de hoy nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a dios estos son los anuncios de senda más recientes que no te quieres perder no texting no 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 Para más información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabras que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo la palabra que restaura y transforma. También puedes ayudar a otros a recibir esta palabra poderosa por hacer una donación y visitar este link. Gracias por ver el video.